...y creativa y deportiva. ¿Cuánto demora aquí en aproximadamente? ¿Qué le calculás? ¿Diez minutos? Yo por los chicos que están con las banderas. ¿Se quieren quedar observando? ¿O ya despedimos a los pabelló, a la banda de las banderas, y a los niños de la escuela y se ponen cómodos y si quieren se pueden quedar a ver? ¿Sí? Me dicen que sí las maestras. Entonces, despedimos a los abanderados fuerte el aplauso para ellos. En la participación de la ciudad de Santa Catarina. Para estar junto a nosotros, junto a los maestros. El agradecimiento, si quieren, se pueden retirar con las banderas de los abanderados y, por supuesto, si las maestras lo creen conveniente y quieren acompañarlos en esta actividad recreativa, deportiva que vamos a hacer, por supuesto que se pueden quedar con nosotros porque esto es una verdadera fiesta de todos. Invitamos a Eduardo, a César, a Javier, a Néstor, por supuesto, a Graciela, bueno, todos, a que nos ubiquemos en otro sector porque creo que aquí la idea es realizar esta actividad recreativa. Así que, qué bueno. Yo no sé quién lo está manejando esto de la parte de deporte, de Miriam, Miriam, si querés, ahí están por allá, perfecto, yo le voy a pasar como que, bueno, como se dice en el deporte, ¿no? Les paso la posta para que ellos comiencen con la actividad que tienen planificado y luego después, por supuesto, Miriam y todos los docentes de la escuela les comentarán cómo sigue este proceso de la jornada, ¿no? ¿La están pasando bien, sí? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Tienen ganas de ver algo de deporte acá? Sí. ¿Con música? Sí. Sí. Bueno, barro. Ya los estoy comprometiendo a todos, comprometo al Consejo de UTU de convencer todos que después de turismo, esto lo hacemos totalmente improvisado, después de turismo inauguramos la escuela, ¿les parece? Sí. ¿Con todos ustedes? De tarde, Miriam, ¿te gusta? Sí, ¿pueden? Sí, perfecto, bueno, entonces después de la semana de turismo vamos a armar un lindo acto acá con también música y demás y vamos a inaugurar oficialmente esta hermosa escuela de Santa Catarina para, luego de turismo aplicamos la fecha y por supuesto le vamos a avisar a todos los padres, a los alumnos para realizar este encuentro.